Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, si es que había una noche, una noche en el Hawái, fue con su compadre y ahí me vino a buscar. La noche del Hawái ya no yo, me dije a mi lola, la noche del Hawái ya no quiero, pa' que no venga sola, tiene su niño chacacán, yo tengo pistola. La noche del Hawái ya no yo, me dije a mi lola, baila ahora, pa' que vea tú pa' que, pa' que vea yo, pa' que, pa' que vea son pa' que, pa' que vea yo, pa' que, pa' que vea son pa' que. Pa' que vea yo, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vea son pa' que, pa' que vea yo. La noche del Hawái ya no yo, la noche del Hawái ya no quiero, La noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la noche del Hawái ya no yo, me dijo la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!